Después de pasar todos los protocolos, el Instituto Nacional de Salud autorizó la operación del primer laboratorio en Buenaventura para la toma de pruebas PCR, que confirman o descartan los casos de COVID-19. Así lo informó la Secretaría de Salud del Valle. Está habilitado desde el día de ayer, es un laboratorio que se llama SoClinic, tiene una sede en Cali y nos pidieron habilitarlo para PCR en Buenaventura. Está funcionando desde hoy en el distrito de Buenaventura para beneficio de las personas que viven en Buenaventura y en el Pacífico colombiano. El laboratorio permitirá un alcance en pruebas para toda la región del Pacífico Vallecaucano y agilizar los resultados. Esperamos que haya contratación rápida de las EPS con ellos para que sea un proceso más ágil y que nos ayude con los conglomerados de Buenaventura. Los resultados en las pruebas en el laboratorio autorizado se conocerán en un tiempo de 24 horas.